hola 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 qué tal amigos bienvenidos hoy aprenderemos cómo deshabilitar las actualizaciones automáticas de windows si estamos cansados de las constantes actualizaciones automáticas entonces este es el vídeo vamos a detener esas actualizaciones para ello nos vamos al icono de inicio botón derecho nos vamos a la opción ejecutar y nos aparece este recuadro para que aparezca este recuadro también podemos presionar la tecla windows más r como amigos de esa manera y ahora pues en esta parte digitamos service punto msc y ahora le damos aceptar y ahora buscamos en la parte de abajo buscamos windows update con amigos ahí lo tenemos ahí está pulsamos dos veces nos aparece este recuadro estando en la pestaña general vemos el tipo de inicio que está en automático y el estado de servicio está en ejecución entonces lo que haremos es detener listo y ahora pues aquí en el tipo de inicio cambiamos ahí tenemos las opciones en este caso vamos a deshabilitar lo marcamos deshabilitado le damos aplicar y le damos aceptar de esa manera se habrán deshabilitado las actualizaciones automáticas y ahora si deseas poner en automático ya sabes lo que tienes que hacer o podrías poner también manual o si deseas poner en automático pues simplemente lo cambias le damos aplicar y le das iniciar con amigos listo de esa manera de aceptar y listo bueno en mi caso lo voy a deshabilitar así que ya sabemos cómo debemos hacer ponemos deshabilitado y listo y detener de esa manera bueno entonces le damos aplicar aceptar y listo bueno entonces de esa manera concluimos con este vídeo tutorial hemos aprendido cómo deshabilitar las actualizaciones automáticas de windows si le gustó y le fue útil este vídeo tutorial apóyame dando me gusta eso me ayudará para seguir haciendo más contenidos esto es ale tutoriales múltiples y hasta pronto